hola en el sur de carolina como se llama esta playa sam sam estamos en sand beach hasta acá mira el agua llega hasta allá pero ya esto es cuando está el mal alto hace estas playitas y a ver si encontramos pececito a ver si encontramos pececito no, aquí no hay que echarle sal sale y sale lo que hay ahí dentro mira aquí pececito espera que no quiero que se me caiga el teléfono mami ven los pececitos moviéndose me puedes meter ya dice que puedes meter metete tú si no que yo era media me metía en la playa pues vamos yo estoy esperando por ti mami no va a conseguir nada estoy mirando el teléfono estoy mirando los pececitos a mí que ya han venido tanta gente a hacer esto y se llevaron todo que no ha sonado nada que todos los joyos que tú hagas tienes que taparlo y no tiene papa o si lo tienes no digging no digging no digging anyone digging a hole or creating a sand structure on the sand beach should restore the sand into the natural condition before leaving no puede si se puede después que lo tapen ¿por qué dice ahí? si la rena que linda vamos así para allá hubiéramos traído una silla para mami coja sol mami no quiere sonar porque no hay nada tiene que ser lento vamos llegando más allá a la rena de allá ¿a cuál? allá así allá es donde siempre hay más una silla para mami ya se descansa la playa no es tan grande viaja sí, 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 sí sí, sí